hola bienvenidos de nuevo a mi canal cocinar rico conocida miren ahora voy a preparar un filete empanizado filete de tilapia esta aquí tengo medio kilo de filete tengo galleta para empanizar miren esta es galleta molida es de esta o podemos usar también pan crema yo la molí con este vaso miren queda muy bien y queda muy sabroso también el filete con esta y luego lo voy a acompañar también tengo un huevo para empanizado tengo ajo en polvo pimienta molida sal y tengo para una salsita que voy a preparar tomate cebolla blanca cilantro y voy a usar chiles en vinagre en raja yo a esta salsita le digo salsa casera porque así la preparo y me queda muy rica y así le puse cuando se la preparo le voy a preparar una salsita casera pues bueno y también voy a ocupar aceite pues ahorita lo que voy a hacer es voy a partir el filete le voy a quitar esta parte que tiene muy delgadita esta se la voy a quitar y nada más voy a utilizar lo gordito miren así así lo voy a partir aquí lo voy a poner por un ladito también lo pueden hacer con filete de mojarra ya ese es al gusto con cualquier filete lo pueden hacer con el filete que tengan a la mano con ese pueden hacer se puede preparar esto por eso no nos vamos a detener ya partí los filete miren ahora le voy a poner sal pimienta y ajo en polvo esto es ajo en polvo y le voy a poner pimienta también ahorita lo vamos a mezclar todo bien para que ya para que se sazone bien toda así con las manos trayéndolas uno bien limpias con las manos lo puede uno mezclar todo le da mejor sazona la comida pues miren ya quedó bien todo todo integrado aquí lo voy a reservar lo voy a meter mientras lo voy a poner dentro del refrigerador para preparar la salsa de una vez ya lave bien la tabla el cuchillo también lo lave y ya voy a empezar a partir la verdura para hacer esta salsa y ya lave bien y ya lave bien Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya la cantidad de tomate y se ocupe, pues ya es la necesidad. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya partí tomate, cebolla y cilantro. Ahora lo voy a agregar aquí en este casito. Ahora voy a partir los chiles en rajas. Le voy a agregar del juguito que tienen los chiles, el vinagre que traen, le voy a poner. Ya es al gusto de cada quien. Y voy a partir unos chiles. Y ya está. Esto la vamos a picar igual a cinco cuadritos. Así en trocitos pequeños. Y ya está. Y lo vamos a agregar aquí. Le voy a poner sal. Se da el gusto. Y ya está. Y ya lo voy a mezclar. Vean. 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 un olor y el cilantro riquísimo aquí la voy a reservar la voy a tapar y la voy a reservar para ahorita que ya tenga lista el filete ya poder acompañar con esta salsita la voy a reservar para acá para que me quede más espacio pues ahora voy a batir este huevo aquí nada más voy a poner poquita sal casi nada porque la galleta es saladita y al filete también ya le puse sal yo voy a batir un huevo en caso de que me haga falta pues ya bato otro voy a poner la sartén a calentar para poner el aceite que se va calentando y voy a traer el filete y 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 vamos a esperar que caliente el aceite para empezar a freír el aceite ya está ya voy a empezar a freír primero lo voy a meter aquí luego lo voy a meter acá en la galleta le quitamos el exceso y va el aceite lo voy a meter aquí en la galleta filetitos así también pueden hacer unos saquitos nada más se acompaña con una ensalada de repollo y zanahoria y zanahoria lo voy a bajar tantito de alumbro porque está muy caliente pero quiero que se le cocinen bien y que no se me vaya a quemar miren vean si así me pasó un poquito bien y y y y y y y esto ya está ya los voy a sacar esto se coce rápido lo voy a poner acá si ustedes tienen una rejilla donde los puedan poner estirar mucho mejor porque allí les van a durar crujientes no se les van a hacer aguados van a quedar crujientes y poniéndolos así allí ya con el mismo vapor que suelta la servilleta con lo caliente que queda allí se ponen no quedan tan crujientes eso es lo que les quería comentar pues miren saben que es lo que voy a hacer los voy a empanizar todos y ahí los voy a freír para que no me esté ganando el aceite que se me calienta además para que me queden bonitos así lo voy reservando aquí ya así ya listos nada más para freírlos también lo pueden acompañar con una sopita de arroz yo ahorita nada más lo voy a acompañar con la salsita y un aguacatito pero ustedes pueden acompañarnos con sopa de arroz con frijolito como les digo con una ensaladita de repollo también lo pueden acompañar repollo con zanahoria y le pueden poner alguna algún sazonador o tantito vinagre tantito vinagre mayonesa crema como se hace para los taquitos ya les tengo un video yo allí ya les subí un video en mi canal también de unos taquitos de pescado y también les compartí la ensalada esa que les estoy comentando ahorita aquí estoy moviendo más galletas porque no me alcanzó lo que tenía miren aquí tengo ya unos preparados y me quedan unos pocos y para eso son para los que voy a moler otro poco de galleta también lo pueden meter dentro de una bolsa y allí en la bolsa también lo pueden moler masticándolo con una piedrita que tengan para para machacar o con el o con la manita del del molcajete y eso lo regular siempre cuando utilizo la galleta para empalichar así la muerran así como la estoy moviendo ahorita y queda muy bien miren pues ya quedó listo ya acabé miren de prepararlos ahora sí lo voy a prender acá a la estufa para que se empiece a calentar el aceite para seguir friendo voy a darme las manos miren yo le voy a poner un pedacito de servilleta desechable aquí al aceite es un pedacito de servilleta miren lo hice rollito así bolita y lo voy a poner aquí para que no se me requeme mucho el aceite para que no se me haga muy negro vamos a ver cómo va el aceite ya ya está no tengo fuego muy alto para que no se me vayan a quemar y me vayan a quedar crudos quiero que me queden bien cocinitos y crujientes miren ya les estoy dando la vuelta vean que bonitos están quedando y bien cocinitos aquí vamos a esperar otro rato como unos cuatro minutos y ya los vamos a checar para sacarlos ya los voy a retirar de aquí del aceite porque ya están bien doraditos y bien cociditos voy a poner más y así voy a seguir hasta que estén todos listos pues miren ya acabé de freír miren ya me serví aquí y yo en un plato y miren díganme si no se ven deliciosos bien ricos pues ya me puse ya mi pescadito aquí me voy a poner la salsita esta esta salsita casera que hice para acompañarlo aquí por un lado lo voy a poner huele huele riquísimo esta salsa y luego con el pescadito se mezclan los olores y ya sabrán que rico huele aquí y también le voy a poner aguacatito a este aguacate yo nada más le puse cebolla y sal si ustedes gustan le pueden poner tomatito cilantro cebollita chilito así bien picadito salecita y les va a quedar bien rico también ahorita a mi se me antojó nada más así miren que hermosura de plato y que sabrosura también de plato bueno yo a mi se me antoja le lo voy a hacer así me lo voy a preparar como un taquito le voy a poner su salsita su aguacatito hay algo también muy importante que se me estaba olvidando el limoncito aquí lo voy a poner por un ladito y voy a traer limón aquí tengo mi limón ahora sí vamos a disfrutar este taquito se me hace agua la boca mmm que rico que quise no puedo no puedo ni hablar nos invito para que lo preparen y le doy la gracia por haberme acompañado en este video espero que me sigan acompañando en los próximos videos que suban y que me regalen un like y me comenten y si Dios quiere nos vemos hasta el próximo video prepárenlo no se van a arrepentir está riquísimo mmm adiós